Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Río Negro es el cuarto municipio de Colombia con el mejor aire del país, así lo reveló un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual fue avalado por el IDEAM. El miércoles 11 de abril, las autoridades de La Ceja encontraron un cuerpo sin vida de un joven de 16 años en el sector La Milagrosa, quien presuntamente fue asesinado por un ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico. Aunque el PBOT de San Vicente Ferrer prohibió la minería a gran escala y solo autorizó su explotación para la extracción de materiales de construcción, las autoridades y habitantes ratificaron su negativa frente al tema. Cerca 1.500 botellas de licor entre aguardiente y ron fueron incautadas por las autoridades del barrio El Hoyo del municipio de Río Negro. La primera semana de abril iniciaron las obras de remodelación del Parque Principal de San Vicente de Ferrer, obra cuya inversión alcanza las 2.400 millones de pesos y que será financiada por el municipio y la Gobernación de Antioquia. ¡Gracias!